¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro vídeo de Hawkeye Star Raid y hoy vamos a estar hablando de Burnerch, sí, ese personaje que ya ha sido anunciado oficialmente por Hojover será el segundo banner de la 2.2, así que estamos bastante contentos como dije en anteriores vídeos, posiblemente llegaba en la 2.2 o 2.3 me sorprendió y eso es muy bueno que Hojover se guarde eso bajo la manga para sorprendernos con los lanzamientos de los personajes pero ya este personaje sabe muchas cosas porque ya he subido un vídeo al canal solo que hoy vamos a actualizar las habilidades del personaje y vamos a comparar también algunas definiciones que andan por ahí para decirle realmente al final cuál es la correcta de toda la información que tengo hasta ahora agradecerle por todo el apoyo que siempre le han dado a cada uno de los vídeos ya somos 11.160 personas así que con su apoyo llegaremos a la meta de 20.000 este año en la descripción también tiene nuestro link para nuestra cuenta de Discord para debatir estos temas luego de ver este vídeo primero, esto son la vía, el elemento y la rareza del personaje y también lo que van a hacer la voz en inglés y en japonés estos son las personas encargadas de esa parte si conocen a algunos, son fanáticos de algunos de sus trabajos pues enhorabuena y también decir que este personaje sigue lo que es se llamaría los guardabosques galácticos por ejemplo, Acheron es una ranger galáctica y estos son guardabosques galácticos así que es como una facción diferente así que espero que le guste y vamos a comenzar leyendo su habilidad básica porque tenemos dos definiciones diferentes y quiero llegar a la conclusión para que usted lo entienda cuál es mejor comenzamos con la primera dice, activa un modo de duelo contra un enemigo lo que aumenta su ataque y genera una bala cuando el objetivo es derrotado y afectado por el efecto de debilidad o sea, le bajan la resistencia, la defensa, efecto de ruptura todas esas cosas si el oponente ataca antes de cualquiera de los dos robará la mejora del ataque una vez que Bunerge obtiene 5 balas gana un turno adicional y puede desatar un ataque básico mejorado que la dispara a todas cada una causando más daño esta definición no es que está mal porque para mí esta definición viene siendo como un resumen de todo lo que hace la habilidad básica pero aún así queda bastante incompleta porque ni siquiera nos muestra los porcentajes cuáles son de daño equivalente que va a tener vamos a leer la segunda y aquí le voy a decir cuál para mí es la mejor de las dos la segunda dice su habilidad básica se activa cuando tú activas la habilidad básica pon un modo de duelo contra un enemigo si el enemigo muere o se rompe lo que está diciendo la ruptura Bunerge obtendrá una mejora de ataque y una bala pero si el enemigo ataca antes de que ocurra cualquiera de las dos obtendrá la mejora de ataque una vez que alcance 5 balas su ataque básico mejorará y disparará todas las balas cada una de las cuales causará más daño y ganará un turno adicional las dos están incompletas pero si las combinamos podemos tener más o menos una definición correcta pero le voy a aclarar que lo que hace realmente la habilidad básica la habilidad básica lo que hace es que cuando tú lo tiras tú eliges a un enemigo y como que lo marca o lo fija con un efecto llamado duelo ahora atención si cuando le toque el turno a otro aliado ataca a ese mismo enemigo que ya está marcado como duelo nuestro Bunerge va a ganar una bala si otro aliado o el mismo Bunerge le hace efecto de ruptura o sea le causa efecto de ruptura también gana una bala pero si el enemigo después de tú marcarlo como duelo ataca primero o sea como que se le adelanta la acción imagínense que estamos peleando contra Cocolia y la bronia que está al lado de Cocolia le adelanta la acción y no ataca después de nosotros marcarla como duelo que es lo que va a hacer que la mejora de ataque que va a recibir Bunerge al atacar al enemigo marcado entonces se le va a aplicar a Cocolia porque ella la atacó primero el duelo es que el primero que ataque recibirá la mejora básicamente es eso y si el enemigo ataca primero te roba esa mejora si Bunerge ataca primero la obtiene ahora interesante si Bunerge consigue 5 balas que es bastante fácil cuando tus aliados tienen mucha velocidad o un aliado que le incremente la velocidad o un aliado que aumenta el efecto de ruptura como Roamay puedes conseguir esas 5 balas rápido ahora cuando tú consigues las 5 balas obtienes una mejora de un 40% de daño cuando ya tiene las 5 tira todas las balas se las dispara todas como una ametralladora todas porque tiene un arma parecida a una Magnum entonces la cantidad de balas máximas que coge la pistola son 5 ahora la última bala atención la última bala la número 5 va a causar daño crítico de un 100% y de un daño de un 400% de daño o sea cuando tú tires esa bala especialmente no sé a un boss a un monstruo élite el daño será brutal que tú vas a causar a ese enemigo porque vas a hacer 100% de daño crítico y va a causar un 400% de daño es mucho como les digo la mejora de ataque que recibe Bunich es de un 40% de daño un 40% de daño por cada bala que obtiene 40 40 40 o sea se va acumulando todo eso cuando él suelta todas las balas las 4 balas llevan esa mejora ahora la quinta bala tiene un 400% de daño y un daño crítico de un 100% eso es lo que hace la habilidad básica como pueden ver aquí las dos se acercan si la combinamos hay una que se entiende un poquito más que la otra pero no están completas ningunas están completas yo sí hice un video hablando de esto que pensaba que le iban a cambiar el nombre al personaje Yujiro era que Tihiro o Jihiro era que posiblemente sea su nombre pero siguió igual como estaba en la beta como Bunich por ejemplo Hanabi la cambiaron en la beta estaba Hanabi y luego le cambiaron el nombre pues pues de personaje se mantuvo y ahí en ese video explico esos porcentajes porque ya ahí tenía la información ahora bien vamos a hablar de su habilidad definitiva definitiva es lo siguiente cuando él la lanza causa daño y además obtiene un bufo de efecto de ruptura el aumento de daño de efecto de ruptura y cuando también después de darle ese bufo retrasa la acción del enemigo o sea lo pone más lento en el asunto de las rotaciones de los ciclos y además también podría ser que el objetivo sea vulnerable a daños físicos esto es interesante cuando el personaje tira y hace daño con la definitiva obtiene un aumento de daño de efecto de ruptura esto es buenísimo para Romain para poder hacer efecto de ruptura más rápido con él o con los aliados y él conseguir balas más rápido luego también retrasa la acción del enemigo para que para que los aliados puedan atacar más veces y él también y él pueda conseguir las balas más rápido y por último le pone debilidad a físico al enemigo para el poder entonces causar el efecto de ruptura y conseguir más balas este personaje siempre debe de ir con personajes que aumenten el efecto de ruptura o sea la debilidad de la ruptura de la barra o que le incrementen la velocidad por ejemplo con una asta va de maravilla con una Romain va de maravilla entonces este personaje necesita eso para poder causar mucho daño y abusar de sus ataques adicionales que son con las 5 balas como pueden ver aquí un personaje muy fácil no tengo los rastros pero en cuanto lo tenga lo voy a subir así que atento al canal activa la campanita para que te enteres inmediatamente o también te puedes suscribir o sea y entrar a nuestro grupo de disco que estará en la descripción para poderlo debatir porque cuando termine este video vamos para allá a debatir eso dígame si van a tirar por personajes me encantaría saberlo gracias por todo su apoyo en la descripción cualquier donación a través de Paypal sin más me despido soy Jackson se me cuidan chicos adiós y y ¡Gracias!